Hoy en día se viene activando cada día más en nuestro país, pero nosotros los propietarios no sabemos de documentación, no sabemos qué trámites hacer, vamos a necesitar una empresa con experiencia y sobre todo que nos den un buen asesoramiento. Por eso ya está aquí Celeste Obregón, que ella es representante de Celeste Obregón, Vienes Raíces. El hashtag por interactuar es Celeste Obregón, Vienes Raíces. Celeste, bienvenida, gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto para mí estar el día de hoy aquí en la entrevista y bueno, pues hablar un poco más sobre los Vienes Raíces, el cual es un rubro muy interesante, muy beneficioso para las familias, ya que cada persona pues pasando la etapa del enamoramiento viene a lo que es a pasar a la convivencia y lo primero que uno busca siempre es un techo donde vivir, un terreno que comprar para luego construirlo y cumplir ahí los sueños de una familia muy feliz. Y muchas veces también es al revés, tienes una casa donde creciste, que es de la familia o los padres deciden dejarla a los hijos, entonces llega un momento que cada uno quiere independizarse o hacer la independización de cada piso o venderla, entonces no saben qué trámites hacer, ¿no? Declaratorio de herederos, la asociación intestada y mucha documentación que en realidad las personas no sabemos cómo hacerlo y necesitamos una persona como tú que ya está dentro de este mundo, que sabe los pasos que hay que dar para poder tener todo saneado y poder vender esa propiedad. ¿Qué te parece si vemos unas imágenes y me vas contando lo que vamos viendo? Adelante por favor, Switcher. Claro que sí, mire, dentro de mis servicios soy representante de negociaciones inmobiliarias, ya sea para alquiler de inmuebles, para venta de propiedades y también para lo que son quienes van a adquirir una compra de un inmueble. Tenemos lo que es asesoría legal, asesoría contable y asesoría financiera. Actualmente estoy trabajando para la empresa inmobiliaria Dominic Pro, el cual pues me ha ayudado a aprender mucho sobre los bienes raíces e independientemente pues teniendo ya una marca con mi nombre de Celeste Obregón Rivera, Celeste Obregón Bienes Raíces, me pueden encontrar por mis redes sociales, también hago lo que es contenido inmobiliario, ya sea para alquiler, para los propietarios pues, que no tengan problemas con sus inquilinos, para que no tengan inquilinos morosos, para que no tengan inquilinos pues que a veces quieren pasarse de vivos y hacer un subarriendo sin el consentimiento de los propietarios. Entonces nosotros estamos en esa asesoría de alquiler. En la asesoría de lo que es venta de propiedades, ayudamos a los propietarios en lo que es el saneamiento de las propiedades, hay clientes que tienen sus terrenos con el título a nombre de los abuelos que ya fueron fallecidos, entonces hacemos lo que es la asociación intestada y mientras tanto se pueda llevar pues lo que es la publicidad del inmueble, siempre y cuando ya teniendo la noción de que está en regularización la documentación. Eso es bien importante, saber señores que toda la documentación esté correcta y para eso necesitamos contratar a profesionales, tener los servicios de personas que sepan cómo se hace toda esta documentación para que nuestro terreno, casa, vivienda esté saneada. Por eso yo digo, 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 emprende con acción. Porque aquí somos apasionados, señores en PYME TV, ver que nuestros profesionales se dedican a rubros que les encanta, que les fascina. Por eso Celeste Obregón, diles al público por qué tienen que contratar tus servicios, ya sea para comprar, vender, rentar o asesorarlos en toda la documentación para sanear cualquier propiedad, cualquier casa. Así es, ya saben que si desean alquilar o vender o comprar una propiedad, tienen que llevarse de la mano de un agente inmobiliario que esté legalmente inscrito en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que sea un profesional en el rubro para que ayude de esta manera a ellos en lo que es este acompañamiento y que trate de ahorrarle tiempo y dinero a la persona, pues, ya sea que quiera alquilar, que él también le trate de ayudar en el corto tiempo de vender una propiedad. Y para quienes quieran adquirir propiedades, estamos al servicio de ofrecerles propiedades en un buen precio, precios reales, precios justos, también lo que es inversiones inmobiliarias inteligentes. Entonces, actualmente estoy en Barranca con un proyecto inmobiliario de venta de lotes, un proyecto horizontal, el cual, pues, va a hacer que urbanísticamente la provincia crezca y esto traiga también mejoría para el mismo pueblo. Es que toda esa zona realmente está creciendo mucho a raíz de todos los trabajos que se están haciendo para este gran puerto internacional, todo lo que es Barranca, Chancay, Huacho, Huaral, toda esa zona realmente está teniendo un crecimiento increíble y es bueno que ustedes, que estén queriendo invertir en bienes raíces, averigüen bien, pero con los expertos, porque también aquí aprovechan para las estafas, para venderte cosas que no les pertenece a ellos y después te das cuenta solo por querer ahorrarte a veces unos cuantos soles. Y, por favor, redes sociales y dónde te pueden ubicar para mayor información. Bien, para todo lo que es contenido inmobiliario, consejos y tips para compra, venta o alquiler, me pueden encontrar como Celeste Obregón Bienes Raíces. En TikTok cuento con una comunidad de más de 150 mil seguidores, con todo lo que es contenido, consejos inmobiliarios. En Facebook también me encuentran como Celeste Obregón Bienes Raíces y en mi Instagram como Celeste Obregón Bienes Raíces. Gracias, Celeste, por haber interactuado conmigo aquí en Entre Emprendedores y dar toda esta información valiosa que realmente no solamente aprendo yo aquí en PYME TV, sino todas las personas que nos están viendo y que nos van a seguir viendo porque gracias a las redes sociales, así uno salga en vivo. Este video sigue quedando por la eternidad, como decimos nosotros. Así que ya lo saben, síguenos en sus redes sociales. Ella es Celeste Obregón Bienes Raíces. Así que vamos a un corte, volvemos con mucho más. Somos Entre Emprendedores, señores. ¡Ya volvemos! ¡Volvemos! 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 ¡Volvemos!